Chicos, estoy super feliz de anunciar de que a partir del día 8 al 18 de agosto podréis conseguir mi nueva skin de AK viendo mi canal de Twitch. Y bueno, no solo eso, Lurum se puso en contacto conmigo y me hizo esta magnífica réplica de la skin. Así que si queréis conseguir esta réplica también, lo pondré en la descripción a partir del día 8 de agosto, podréis comprarla en su tienda. Además, con el código TORE1005 tendréis un 10% de descuento. Quiero dar las gracias a Lurum por esta maravillosa AK, quiero dar las gracias a Facebook y a Twitch por esta maravillosa oportunidad y sobre todo gracias a vosotros porque sin vosotros esto no sería posible. Espero que os guste la AK, gente. Pues bueno... ¿Vamos para la zona que hemos pastado? Sí, sí, sí. La buena, la buena, Volca, ¿eh? Uy, qué susto me ha dado. ¡Adiós! Ya por ahí, hombre. Ahí vos, ¿eh? La pedra que se ha llevado, la pedra que se ha llevado. Me ha chislado, me he bajado por 10 de tela. Ya tengo uno por detrás y se ha montado, bro, y se ha pirado con la bici, tío. El cabrón. Me la he llevado yo. Bro, no hay piedra, me cago en la leche. Me quiere hacer un uno por uno ahí, no hay manera, bro. Me quiere hacer un H y un pico, tío. Ahí está. Hachita y piquito incoming. Yo estoy cerca del airfield. Yo estoy en el hielo del airfield. Vale, vente para mí. Yo estoy aquí en... ¿Qué tienes de materiales? Ya tengo dos por uno. ¿Cómo empieza tu base? Es triángulo y cuadrado. Y puerta doble, ¿no? Las primeras horas va fatal. Ya tengo casa, bro. Me falta uno de madera para el armario. ¿Es la de madera? Me van a matar. Me matan. Ven para atrás, ven para atrás, palo verde, que estoy aquí. Corro para lo verde, corre para lo verde. Me has matado, me has matado, me has matado. Me has matado. Pero ahí no entramos, bro. ¿Ahí te coge la casa, entonces? No, aquí me he metido, bro, porque he matado a los que te han matado y tenían arcos, muchas lanzas, madera, tenía un horno y me habían dejado 30 de vida. Me he tenido que encerrar, ¿sabes? Este eres tú. Sí. ¿Pasas qué cosa? Sí, no vete. Come, equípate y si quieres vamos a meternos a la F. Sí, de una, de una, de una, de una. ¿Eres tú? Sí. Uno muerto aquí. 400 de madera. Bro, Tora se llama. ¿Tora? Tora. ¿Tu prima hermana? Sí. Hay gente aquí, ¿eh? Lleva algo. Me ha dado... Vete para atrás, vete para atrás al muro, lo veo. Está en el coche. Vale, vale. Encárgate tú. Vale. Me ha dado otra, bro. ¿Se mata? Se va para adentro, se va para adentro. Lleva, que he hecho un muerto. Buena, bro. Un jazzy, bro. Y toma, salió aquí, ¿eh? Están todas las cajas. Volca. ¿En dónde? Aquí dentro. ¿En el hangar o en...? Otro jazzy, dos jazzy, bro. Esto. Voy a reciclar. Estaría bien que viniera, ¿eh? Oye, para ti, para ti. Que tengo mucho. Las cuchillas me las guardo, ¿eh? Sí, yo me estoy guardando. Los engranajes no los estoy guardando ahora mismo. Vale. Ya tengo más de 100 de scrap aquí, ¿eh? Y 500 de tela. Vamos, a ver, yéndote ya. Vamos, y esto es para pillar madera en la noche. Gente de la recicladora, ¿eh? Vale. ¿Están vistos? No. Otro jazzy, loco. Más, más. Míralo. Tengo aquí, ¿eh? Parado. Pusea, pusea. O me ha dado gestos de belleza, bro. Aquí, aquí, aquí. ¿Uno aquí le he dado? Poneo, cabrón. ¿Uno dormí? Otro ese, buena. Otro más arriba. ¿Otro dormí? Buena. Buenísima. Pues ya está. Uh, llevan cositas, ¿eh? ¿Sí? ¿Y este? También lleva cositas. Hacha buena y demás. ¿Quieres curas? Sí, tío. Me han puesto... Ven, que tengo muchas vendas. 200 de escra en la recicladora. Qué bueno. Vámonos, 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 porca. Vámonos. Toma, venda. Toma, toma, bro. Píllate todo eso. Vámonos de aquí. Let's go, papá. Buah, la pistola clavo no ha dado la play, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo le estaba pegando desde encima del tronquito de madera, bro. Lo que a ti te ha pegado una moscha del tiri, loco. Nada más empezada, tío. Hay que poner ya una caja, sí o sí, ¿eh? Sí, vamos a pillar madera y ampliamos un poco. O haces ya la base buena al lado. Yo haría ya la base al lado, tío. Venga, pues tengo hacha buena. Me cures y go. De hecho, yo aprovecharía la noche para irnos a reciclar todo. Las bombonas, toda la mierda que tenemos, reciclarla. Venga, pero un uno por uno que tenía... Hay gente la recicla, ¿eh? Ves de loco, si quieres, ves de loco. Ves de loco. Loco estoy ya. Pusea, 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 pusea. Sí, sí. Pero bueno. ¡Va, toma, toma! ¡Va, toma ya está! Pues tira ahí está. Muerto. Vale, pues voy para allá. ¿Tienen cosas? Nada. Yo he visto la clave, ¿no? ¿En la recicla? Nada, en la recicla es poca cosa. Nada, tienen poco, bro. Pero vuelve. Me estoy llevando todas las mochas, ¿por qué? A mí me pasan muchos whippers. No pasa nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡20 de HQ y casco de loco! Hostia, bro. ¿Tienes el molo? Sí. Dime que te pasas el dos molos. Sí. Hazte dos molos y ven. Póntela a ti, ¿eh? ¿Cuántos los hay? Te lo digo ahora. Pero hay una basa madera en frente del árbol. Y aquí hay muchos farmeos, tío. Me acabo de matar aquí a dos, tío. Vale. Llevan con pito y cosa. Meto en casa 7K de madera, ¿vale? Y voy para allá. ¿Qué te dices? Este está aquí. Ahí hay otro dos por dos con puertas de madera, ¿eh? Y dos para adentro. Cheto peta, ¿eh? Cuidado. Viene un caballo, creo. Algo viene muy rápido, ¿eh? ¿Sí? Detrás de esa mena. Creo que sí. Míralo. Sí, 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 sí. Viene alguien. El armario bloqueado. Lo quemo. Vale. Viene, ¿eh? Será el dueño de la base, ¿eh, bro? Eh... ¿Pilla o volcá? Pilla, pilla. 40 de scrap, 200 de grasa. Me llevo las chetopetas. Me llevo el horno. Y te lo enseño ahora en casa, ¿vale? Hay que romper una caja, bro. La rompo, ¿vale? Tenía hecho un shelter, ¿eh? Hay una motilla aquí de dos, bro. ¿Está aquí? ¿Está aquí el tío Wander? Mucho arco y azufre. Voy a romper el saco, ¿vale? Vale. No mucho, bro. Pero ha pagado el low, ¿eh? Ha pagado el low. No... Worthy. Worthy, sí. Ha pagado el low. Eh... Vamos a hacer unos molos y reideamos esta de aquí, la de al lado. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Vente, dame. ¡Uh! ¡Considecar! ¡Vamoo! ¡Vamonos! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Bro, ahí hay más dos por dos, ¿eh? Todo, ¿eh? Sí. Lo quemamos todo. Todo. Tírale. Está abierto. Mira, cien descrash. Te dejo que lo veas. Y compito. Lo pillo, bro. Hago un cerradura, ¿vale? Sí, hace una cerradura y cierra. Pillo todo esto yo. Vale. ¿Las pillo todo? Seguimos saqueando el barro. Sí, los compro y eso sí. 10 segundos y lo pongo. Sí, sí. Dame 10 segunditos. Voy crafteando más low para más molotos, bro. Suenan muy bien ambos. A la derecha. Esa. Esa, ¿no? Sí, sí. Mira, ya hay otra. Y la de la derecha también era. El techo es de piedra. Pégale, pégale. Vaya mía, son unos destroyers, ¿eh? Eh, panes solar, bro. Se lo quitamos ahora. Sí, sí. Tiene que tener este eléctrico o algo, ¿eh? Sí. Está entrando al puerto, ¿eh? No hace falta, Ruda Acevedo. Bastante me... Bastante me ha regalado a lo largo de estos años, bro. Me gusta meterme contigo. ¿Entrá a otra puerta, colega? No lo sé. Esperemos que no. No. Mi amigo, el ansias. Abierto. Abierto. Bueno. Bueno, ha apagado los molotov. Sí. Vale. Limpio lista. ¿Te autorizas? Ah, autorizo. Los chapos. ¿Le picamos el saco, me? Nah, a ver. Vámonos. Pues vente, vamos a la... Ah, me queda un molo. Vamos a casa. Eh. ¿Llevas hit? Voy a por él. Muerto. Vamos a casa con más molo y vamos a por la de al lado, ¿no? Sí. Ah, el panel. Voy, 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 voy. Voy a por el panel. Mira, se llama como tú. Mucho tet. Eh, Tommy. Llegaron los... Decentes. Dale ahí. No puede ser que estemos raideándolo todo, Tore. Pero todo, eh. Y que no pongan puertas. Yo creo que este ya sí tiene puertas de metal porque tiene codelón. Tenemos un tío por detrás, eh. Venga. Pues se llama Rosalinda. Tírale otro, tírale otro. Tiene hoguera esa verde, encendida. ¿Cuánto tienes más? No tengo más. No, está abierto, eh. Qué bueno. Armario abiertito. En la hoguera, 17 filetes. Ojo, eh. ¡Bro, que no le doy! Oye, tiene mucho. Le iba a dar y estaba así. Y no le daba. Y ya pillámonos de aquí. ¿Y este? Rosalinda. Evan. Gente fuera. Gente fuera, bro. ¿Oye vas todo? Me quiero llevar la caja, tío. ¿Nos vamos o qué? Una puertecilla. ¿La quiere grifear? Sí, sí. Es que son varios estos, ¿no? Un tío, eh. Equipado, eh. ¿Por acá? ¿Dónde? De la vaguada esta delante ahora mismo lo tenemos. Salta si quieres tú aquí. ¿Hay que ir detrás de la piedra? ¿Muerto? Bueno, estoy yo arriba. Lleva rebo y cosas, eh. Perfecto, yo estoy arriba. Vale, lo pillo. Eh, no me entra, bro. A ver, lo tengo yo. Pógete la motilla y tírales. O vamos por compitos, si quieres. Yo iría a hacerme un metro, bro. ¿Metro? Sí. Puede hacer semi, eh. Ahí metad ya. A ver si pillo, aunque sea para unas vendillas, ¿no? Al final me hago aquí 300 de scrap, eh. Sí, tienes, claro. Algo llevo. No llevo muchas balas, eh, para el metro. Una para diodos, sí. Lo hacemos, nos abrocemos bien de cura y hacemos uno grande. Aunque saquemos tres o cuatro cuerpos de semi, algunos gear. Uy, qué susto, bro. Uy, las balitas. Me están tocando el timbre, bro. ¿Me acudir un segundito? Bro, 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 bro. Lo que ha llegado, Volca. ¿Qué te ha llegado? ¡Mi ACA! ¿Ha llegado tu ACA? ¡Olé! ¡Ha llegado mi ACA! Ahora la montamos después en base. Ahora voy a montarla esta. Vale. Esto sería así. Claro, esto lo han puesto así para que pueda meterlo. Pero esto tendré que pegarlo yo. Vale. Esto sería así. ¿No? Vale, sí. ¡Qué guapa, tío! ¡Guau, chaval! ¡Qué guapa, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Épica, eh! ¡Épica, tío! Pues el próximo drop, chicos. Aquí lo tenéis. Próximo drop de Rust. ¡Guapa, eh! ¡Ahora sí! ¡No veo! ¡No veo! ¡Pero ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Es que no veo! ¡Mi mascarita de TORES! Oye, pues muchas gracias, LORRUN, tío. ¡Qué grande, tío! ¡Preciosa, tío! Esto se lo voy a pintar de color rojo. ¿Queréis ir a poner la cantera un ratito? ¿Y ponemos la casa full HQ? ¿Qué? ¿Dónde está? Necesitamos una barca para ir para allá. Hay barca, hay barca en el puerto. Llevo low. ¿Me llevo 10 barriles? Sí. Sí, total. ¿Tenemos la base? Los tenemos free. Sí, sí. No ha empezado la colabo. Eh, salen. Tienes saco, ¿vale? Vale, gracias. ¿Pero dónde? En la casa de la izquierda, cuidado, que se acaba de meter un tío. Pues la tienen de HQ, bro. Hay que campearlo, ¿eh? Enciendo. Mira, sale un tío. Ha salido un tío para ti. Te va para ti. ¿Lo has visto? Sí, está muerto. Vale. Le voy a romper la subida, ¿vale? Me dijo Thor, escríbeme que lo vamos a hablar. Muerto, muerto el de la puerta. Otro, otro. Se ha metido un jazzy. Tienen mucho azufre alrededor de esto, ¿eh? Pero este es más barriles, bro. Bueno, voy yo para ello. Ves, ves tú, que este va a piquear y le estoy cubriendo la puerta. ¿Vale? Le da una, dos. Estoy picando por aquí, ¿vale? Todo lo que hay. Y otro te dice que... Que te pase, ¿eh? ¿Te han tirado? No, no, que se tiran, ¿eh? Están detrás de la base ellos. Vale. Bueno... Está por detrás, ¿vale? Está por detrás. Vale, vale. Le hacemos sandwich. Tiene Tommy, muerto. Vale, vale. El de la casa lo he hinchado, ¿eh? Vale, vale. Estoy aquí, bro. Va de verano, ¿eh? Va de verano el de la casa. Voy a lootearla, ¿vale? Sale, ¿eh? Va a abrir por aquí y lo voy a matar, ¿eh? Viene de una, ¿eh? ¿Quieres que me acerque? Sí, es Nicky. Vale, a ver si sale por esta. Mucha hit. ¿Qué hora me lleva, Semi? ¿Me sube? ¿Qué? Están mirando con... Esa de las Petro. Claro, estarán esperando. He matado a uno, me ha matado al otro. ¿Me he hecho para atrás? Ha cerrado. Tírate, tírate. Está mi Tommy ahí. El otro lo me toca mucho, ¿eh? Voy rápido. Vale, vale. No tengo nada, bro. Vale, tengo el cuerpo. Pero me falta la Tommy. Tiene un puto loco, bro. Tiene un puto loco. Salta, salta. Salta. Tiene un puto loco. Quédate, quédate, quédate. No. Muerto, muerto. Vale. Bustame aquí, bustame aquí. Tori, 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 tori. Vale, buena, bro. Toma. Toma todo, bro. Hecha. Voy a vaquear, ¿vale? Vaquea todo. Toma, vaqueate esto y cógete el atleta. ¿Qué es la HQ de la cuarta? Si me cierran, me da igual, la verdad. Te la intenta full deep, hermano. Si tiene una escopeta. Con cuatro balas. 100 HQ, vaqueo. Hostia, ¿cómo nos va a venir esto, eh? Esto es Jesús, bro. Yo vaquearía y metería los 10 más que tenemos, eh. Aprovechando que ahora no está esto muy a tope, eh. Y nos hacemos full aquí. Volca. ¿Qué? 400 de HQ. Sí. Está aquí uno. ¿Naké? ¿Cómo se llama? ¿Aurora o Shanté? No lo he matao, no lo he matao. Lo dipeamos, bro. Shanté. Mira, me ha pillado el 10, el de aquí. Y el HQ. Me ha pillado el HQ. Ha tirado, la verdad. Ha tirado por ahí. Sí, lo tengo. 16 de HQ, una más. 30 en total. Sí, puede ser. Han tirado un Shanté, el Tore. ¿Sí? ¿Te han puesto la vacuna? Bro, vámonos, eh. ¿Por qué? Porque ese Shanté es el feo, feo. Y tenemos mucho HQ. Vamos ya va a caer. Sí. Me he hecho encima la azufre. Llévate todo. Todas las armas, todo, bro. Muy mal, eh. ¿La ropa también? Todo, todo. Estaba a ser la buena raíz. ¿O no? Lo primero. ¡Niau! ¿Te han salido los dos a la vez o qué? No, me han tirado un Satchel y ya tenía que posear memoria de la explosión. Dios puta, eh. Para que no hubiese explotado y se lo tiraba en la cabeza, pero ha explotado. De hecho, amigo, ha ido un morenito. ¿Sí? ¡Ah, me han matado! Tore, tore, tore. Me pego aquí. Salgo ahí. Volátelo. ¿Muerto? Vale, pues salgo ahí. Hay otro, hay otro, hay otro con Tommy. Vale, a ver. Lo tienes debajo, en el pilar, ¿vale? Te pusea, te pusea, te pusea. Ya, de cara. Te lo distraigo. Lo has visto, lo has visto. ¿Muerto? Vale, no, hay otro. Muy tocado, muy tocado. Buena, buena, buena. Muy tocado. Otro, otro, otro Volca. Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. Veinte, veinte. A tu derecha. Lo tienes cerca ya. Yo aquí, yo aquí. Me estoy curando, me estoy curando. Mi gesto es muerto. Buena, bro. Joder. Me estaba curando, hermano. Otro, otro, otro. Muerto, muerto, muerto. Buena, buena. Detrás, detrás, detrás. ¿Detrás qué? ¿Estás bien? Looteo a este, ¿vale? Looteo a todo a eso. Sí, me estoy llevando la madre de todo, bro. Venga, vale. Llevo dos Tommy y un Semi. Buena. Grande, grande, grande. Yo llevo una SMG y un Rebo extra. Y aquí hay un full Lobo, tío. Me lleva el casco de Lobo, ¿eh? Ya, te lo llevo. Y el ponchito. Let's go. ¿Te has looteo a tu cuerpo? Eh... Vámonos. Ya se va el cargo. Doble mocho, uno muerto. Con Semi. No. ¡No! ¡LR, bro! ¡Uh! ¡Uh! Me mata, me mata, ¿eh? Me mata. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Lucea, lucea. Porque estaba curándome. Me ha matado, ¿eh? ¿Sabes lo que hace falta? Que cuando puedas, te hagas dos o tres pepillos. Que este tío tiene... Este tío tiene LR y de todo, loco. De vuestro ídolo, un abusón de solos. Uno con Semi aquí muerto. Y farmeo. Bien. Pues vaya. Eso es por ahí. Y vamos a poner por aquí. Me mata a dos. Allí en la nieve. Me dan, ¿eh? Me dan, me dan. Me dan... Buah, me dan entre muchos, bro. Entre tres o cuatro, chaval. No, el DLR, el DLR, el DLR, el DLR, el DLR, lo vamos a explotar ya. Volca, ¿eh? Me tiene hasta los huevos, ¿eh? Sí, ¿eh? Puto pesado, tío. Y los metros que están infumables, tío. La merced a mi, Billy. Hola. Qué vergüenza. Una caja. Ahora, si quieres, nos vamos al puerto y campeamos. ¿Nos metemos dentro de un contenedor? A ver si te salen unos hilos y nos ponemos full vida. Y nos metemos en un contenedor y que nos meta dentro del cargo, loco. La liamos. Está recientemente... Me cago en tu padre, Volca. Me cago en tu padre. Me cago en tu padre. Uh, uh, uh. Que lo he visto con la cabeza mirando al suelo. Bro, que estaba como un loco con la cabeza agachada, encabezonao. Vamos bajando al metro, bro. Compo y... Bro. El ninja era... Metro es bajar, hacer una parada y pirarte, te aviso. Quiero, antes de irme, dejar... Todos los hornos quemando y demás. Eh... Aca aquí, Volca, eh. Son dos. Te espero, eh. Hangares. Dos tíos encima de los hangares. Con Aca. Me voy para allá. Le he dado uno, tres. Agualeado. Me voy para atrás, eh. Van con Hazzik y con Aca. Aquí, aquí, en el hueco, en el hueco, en el hueco. Vete para allá, vete para allá. Vale. ¿Te salen? Vale, vale. Estoy aquí contigo, ¿vale? No, le damos, eh. Le damos junto. Me dispara el de tirolina, bro. Me voy, eh. Van a saltar, van a saltar. ¿Me cubre? Tienes el de tirolina, eh. Que dispara a donde con ballestad. ¿Me cubre? Voy para ti. Voy para la vuelta. Voy para ti, voy para ti. Han dado la vuelta ellos también, eh. Vale. ¿Por dónde? Vámonos. Para el otro lado. Para el contrario. Y me he dado de tirolina. Me cago en su padre. ¿Tienes jeringa? Sí, voy bien, voy bien. Vale, en el medio, en el hangar del medio. Cuidado ahí. Está arriba, bro. Está arriba del hangar. Estoy aquí jodido, tío. Muerto, una MP aquí, AML. Buena. Tienes muchas armas, eh. Muchas armas, muchas, muchas. Vale, vete. Vete para casa. No te llenes el inventario, te lo van a quitar, eh. No. Ya pícame este poquillo que por aquí voy. Una línea. Yo hago una línea y va que... Y que vaya quemando. Bro, voy a venir ahora. Le voy a picar la pared del revés. Ajá. Al gilipollas este. Y le pegamos dos pegatinas en la pared. Al armario. Hay aquí uno en la otra vaguada apuntándome. ¿Quién es? Con ballesta. Corre. Le pegamos, cha. Ahora corre. Tira algo para abajo. Dame si quieres, que voy a paquear farmeo. Ahí voy. Toma. Ah, tío. Madre mía. ¿Será guarro que ha tirado la ballesta para abajo como si yo la quisiera? Toma. Pero para él es oro, bro. Es su ballesta, hermano. Sus dos cuerdas, sus 75 de metal y su madera. Toma ahora. Me voy a hacer un casco minero y me voy a poner el piolátrico en un inventario, bro. ¿Tú crees que podrías venir a la quarry en una barca? Sí, pero estoy en el metro ahora. ¿Con mochila? Pues cuando venga voy a tener ahí dos o tres inventarios. Estoy en el metro, cabrón. Bueno, bueno. Tú gasté el metrillo y después nos lo llevamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!